Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes querido presidente, a todos los presidentes autonómicos, a todos estos compromisarios en general, pero también a toda esa gente que quizás nos está siguiendo hoy desde las redes sociales. Pero permítame que el saludo especial es hoy para mis compañeros, para todos esos compañeros del Partido Popular del Exterior. ¡Gracias! 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 Bueno, como les decía, el saludo más especial...